Bueno, quería en esta ocasión presentaros un piezo DX130 Custom. Se trata de un micrófono vintage, fabricado en Japón allá por los años 70. Está fabricado casi enteramente en metal, salvo por esta pequeña parte de aquí de plástico. Y bueno, podéis observar que está... tiene, bueno, incluido un botón de encendido y apagado. Y bueno, se le ha añadido una clavija jack para que pueda ser utilizado sin ningún problema con cualquier cable convencional. Aparte, ¿qué más puedo deciros? Su diseño lo hace especialmente cómodo a la hora de usar con armónica. Favorece, como podéis ver, el agarre. Y bueno, su sonido, pues realmente muy muy bueno. Se asemeja bastante al SURE 585, tiene una gran presencia de graves. Y bueno, pues se puede escucharlo ahora, en un momentito, cuando lo pruebe con una maíz de balancená y el Harley Benton GA5, como siempre. Bueno, pues voy a probarlo un poquito ahora, a ver que os parece como suena. Bueno, pues se puede escucharlo. Espero que os haya gustado.